En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mire ya por donde nos lleva el tema de la mediocridad. La verdad es un tema que merece estudio por lo que hemos dicho. Porque como no es tan escandaloso, a veces no lo notamos. Pero lo mismo que la erosión, va desgastando las vidas de las personas, de las comunidades, de las congregaciones. Y luego vienen las dificultades, la parálisis que nos impide asumir nuevos desafíos, o responder de la mejor manera al llamado del Señor. Hemos visto que uno llega a la mediocridad por cansancio, por decepción, o por desinterés. Y hemos visto que estas tres realidades habitan en nosotros, sobre todo, porque hemos tenido expectativas, expectativas erróneas. Expectativas que imaginaban que había menos esfuerzo y que había más apoyo, más lealtad, más lealtad. Entonces, muchas veces nos sentimos desconcertados, o desilusionados, y de ahí, pues, fácilmente viene ese motor a media máquina, esa especie de desaliento que hace que nuestra vida espiritual languidezca y que muy pronto la tibieza se instale en nosotros. A veces nos podemos preguntar si hay una manera de revivir ese fuego de amor a Dios. Seguramente no con la ingenuidad, con la ingenuidad que a veces teníamos al empezar estos caminos del Señor. Porque en nuestro primer tablero hablábamos del entusiasmo y luego viene una madurez y luego viene un despojo. Y entonces, en ese entusiasmo juvenil, muchas veces hay bastante ingenuidad. Se puede tener un nuevo fuego, un nuevo entusiasmo, pero ya sin ingenuidad. Es decir, después de que sabemos lo que sabemos, ¿es posible que reviva el fuego en nosotros? Es una gran pregunta. Es una pregunta vital. Es una pregunta que la Iglesia tiene que hacérsela una y otra vez. Porque la Iglesia es siempre joven y es siempre anciana. La Iglesia también va envejeciendo. Sus comunidades van envejeciendo. Si pensamos, por ejemplo, en los dominicos, fundados en 1216, ya son bastante más de 800 años. En 800 años, la orden de predicadores ha decaído, muchas veces en terrible mediocridad, terrible, y luego ha rejuvenecido, y ha decaído, y ha rejuvenecido. Entonces, como que la misma historia nos está contando que sí es posible revivir. Es un entusiasmo sin ingenuidad. A nuestras edades, las de la mayoría, a nuestras edades es imposible la ingenuidad. Uno no puede olvidarse de cosas que ha vivido, cosas que ha visto, cosas que ha sabido. Uno ya sabe la capacidad de traición, de suciedad que tiene el corazón humano. Pero la pregunta es si se puede revivir. Y como estamos en este espíritu de Semana Santa, pues nosotros nos preguntamos si podemos resucitar gozosos. Si podemos resucitar, no desde un entusiasmo superficial, que es un peligro del entusiasmo. No desde la superficialidad, sino desde un amor lúcido, un amor renovado. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de las expectativas. Y vimos que esas expectativas, pues, nos abandonan y nos dejan en una situación de desilusión, en una situación de fractura interior. Pero profundizando un poco más, nos damos cuenta que ahí entran nuestras potencias del alma, nuestra inteligencia, voluntad y memoria. Nos damos cuenta que las heridas que la vida nos ha dejado, se sintetizan en esas tres potencias del alma. Las heridas de la inteligencia se sintetizan en que yo me voy a quedar con mi versión de las cosas. Las heridas de la voluntad se sintetizan en que pobrecito yo, que he sufrido mucho. Y las heridas de la memoria se sintetizan en las largas cuentas que uno tiene, cuentas que uno lleva de lo que uno ha padecido y cuentas que uno lleva de los males que otros han cometido contra uno. En nuestra charla pasada hemos hablado un poco de lo que se puede hacer con esa herida o tentación de la inteligencia. Yo no me puedo quedar solo con mi versión de las cosas. Entonces, ¿cómo me abro a una versión más amplia? Recordando que solo Dios tiene la versión completa. Solo Dios conoce la historia completa. Solo tú sabes, Señor, el por qué y el para qué de lo que ha acontecido. Solo tú lo conoces. Y al repetir eso, y al repetirlo conscientemente, estamos educando nuestra inteligencia para que no se quede solamente con su versión de las cosas. Es un proceso que hemos descrito como lavar. Lavar la inteligencia. Lavamos nuestra inteligencia recordando de un modo obstinado y repetido. Recordando, yo no tengo la versión completa de las cosas y no quiero quedarme con mi sola versión. Esa actitud, que es una actitud como de rebeldía contra la propia carne y la propia condición pecadora. Esa actitud valiente va limpiando la inteligencia. Luego se necesita una misma actitud valiente, esa misma, para la voluntad. ¿Cómo lavamos nuestra voluntad? Pues no nos podemos quedar en que somos víctimas. No nos vamos a quedar en que somos víctimas. ¿Qué haremos para no quedarnos en eso? Entonces proponíamos unos remedios. Fue lo que hicimos al final de nuestra charla pasada. Primero, recordaremos que somos pecadores. Ese es un punto que hay que recordar. Recordamos que somos pecadores. Segundo, le pedimos sanación al Señor. Las heridas que uno no tiene son los fantasmas que uno crea. Las heridas del pasado son los fantasmas del futuro. Escriba esa frase que le conviene. En un momento de crisis, usted me agradecerá y dirá que Dios bendiga a ese pobre padre donde quiera que esté. Las heridas del pasado son los fantasmas del futuro. Y esas heridas a veces vienen desde nuestra infancia, desde nuestra juventud, desde nuestras primeras etapas de formación. Entonces, primero recordar, ¿cómo es? Recordar que somos pecadores. Para dejar de creerse uno es solo víctima. A mí todo me pasa. Lo que no le pasa a nadie me pasa a mí. Si cae un meteorito me pega. Segundo, pedir sanación. Necesitamos sanación. Y tercero, ¿cuál era el tercero? El tercer punto que dijimos para esa sanación de la voluntad. No, ahí nos faltó tomar apuntes. ¿Cómo? ¿Perdón? No conozco la realidad del otro. No conozco totalmente al otro. Entonces, empezar a creerme víctima de la otra persona, yo no sé finalmente la carga que la otra persona tiene. Cada uno está llevando una carga terrible. Estamos llevando cargas distintas. Entre otras cosas, esta consideración sobre las cargas es muy importante porque es de donde sale el verdadero amor fraterno. El amor fraterno que no es de compinchería. El verdadero amor fraterno que no es de complicidad. El verdadero amor fraterno que no es simplemente simpatía o compatibilidad. El verdadero amor fraterno empieza cuando yo entiendo que mi hermana también está llevando su propia carga. Esto lo he vivido yo por experiencia. No sólo con mis queridos hermanos dominicos, sino también con los sacerdotes. La razón por la que Dios me ha permitido desde hace ya varios años servir a los sacerdotes en retiros, a diocesanos o a comunidades es porque Dios me ha dado amor por los sacerdotes. ¿Y de dónde sale ese amor? ¿De que me caigan bien? No. De ahí no viene. Uno más o menos cae bien en algunas personas y más o menos a algunos le caen bien. Pero el verdadero amor no parte de que uno tenga simpatía o que uno caiga simpático. No. El verdadero amor no sale de la compinchería, la complicidad. El verdadero amor sale de reconocer que el camino también es difícil para el otro. Eso es lo que nos hace verdaderos hermanos, verdaderas hermanas. Cuando usted mire a sus hermanas de comunidad, algunas de ellas ciertamente mal encaradas, cuando usted las mire, usted piense. Cada uno tiene que llevar su carga y es compleja, la carga es dura. La carga es dura. Entonces usted va aprendiendo a tener una actitud diferente para no creer que usted es la única persona que sufre. Bueno, pero entremos ya al tema de la memoria. Entonces ya dijimos algo de la inteligencia, algo de la voluntad, dedicamos el resto de este capítulo a la memoria porque lo de la memoria es delicado. El primer punto que tenemos que destacar es la importancia de la memoria. Como seguramente ustedes se imaginan, quien me abrió los ojos sobre esta potencia del alma fue nuestra amiga de Siena, Santa Catalina, que habla extensa y profundamente sobre las tres potencias, memoria, inteligencia y voluntad. Y ella asocia las tres potencias con las tres divinas personas. La voluntad aspira al amor, que por apropiación se dice del Espíritu Santo. Mire ese esquema tan bonito de Santa Catalina. La voluntad aspira al amor, que por apropiación se dice del Espíritu Santo. La inteligencia aspira a la sabiduría, que por apropiación se dice del Hijo. Y la memoria aspira al poder, que por apropiación se dice del Padre, que es fuente de la Trinidad y a quien se atribuye singularmente la obra de creación, aunque toda la Trinidad es creadora. El poder de la memoria. Entonces vamos con eso, la importancia. Vamos a tratar, son como unos cuatro temas, a ver que no me equivoque yo, uno, dos, tres, cuatro temas. Entonces lo primero que vamos a decir de la memoria es la importancia que tiene la memoria. Sobre lo cual nos abren los ojos San Agustín, Santa Catalina y otros autores. ¿Cuál es la importancia de la memoria? Pues lo primero es, mire esta frase, la memoria es la primera casa en que tú habitas. La memoria es tu casa, la casa que tú llevas a todas partes. La memoria es la primera casa en la que tú habitas. Por eso, si una persona, por ejemplo, es amargada, tiene esa característica, es amargada. Si toma leche, se le corta, es amargada. Si a esa personita, esa hermosa persona, pero amargada, es bonita, pero es amargada, amargada como ella sola. Si a esa personita amargada la llevamos a otra casa, se lleva a todas sus amarguras. Porque la primera casa en la que tú habitas, no está hecha de ladrillos, sino de recuerdos. Donde tú habitas es en tus recuerdos. Y si tus recuerdos son opresivos, lúgubres, amenazantes, entonces tú vives en una casa terrible. Así te lleven a la casa más bonita de esta tierra. Porque la primera casa en la que tú habitas es tu memoria. Esto ya nos va hablando de la tremenda importancia que tiene la memoria. Es muy importante porque es la casa en la que yo habito. Muchos de nosotros, creo que todos, detestamos vivir en un lugar sucio, sucio o desordenado. Lo cual no significa que este servidor sea una persona muy ordenada. Ahí tengo yo que corregirme antes de que llegue la muerte. Que todo quede en orden. Pero detestamos los lugares sucios y desordenados. Entonces hay que limpiar la memoria. Porque la memoria es la primera casa en la que tú habitas. Si tú no limpias tu memoria, vives en una casa sucia. No importa cuánto trapeen, no importa cuánto limpien, si tú no limpias tu memoria, estás en una casa sucia. Otro elemento para descubrir la importancia. Mira, lo que recuerdas con frecuencia, tiene más poder que cualquier palabra que te digan. Podemos decir que tu memoria es tu predicador personal. Por eso Catalina y antes de ella Agustín, hablan de la memoria como una potencia, poder. Tu memoria es tu predicador personal. Y tu predicador personal te habla muchas horas al día. Un pobre predicador como este servidor de ustedes, ahí le dan un ratico y le dicen, padre, no se vaya a extender mucho. Entonces, ese soy yo. Pero cada una y cada uno tiene su predicador personal. Tu predicador personal es tu memoria. Y tu memoria, quizás, quizás, tu memoria te dice cosas tristes o deprimentes. Quizás. O quizás tu memoria te mantiene atada a resentimientos y a momentos duros de tu vida. Muchas personas son esclavas de vicios. Y adivine usted cuál es el verdugo que los mantiene en esa condición. La memoria. Porque el recuerdo de lo que yo viví en mi último trago que me tomé, en el último porro que me fumé, ese recuerdo es el que me amarra para repetir. Entonces, tu memoria es tu predicador. Si una persona está oyendo basura, su corazón se vuelve de basura. El predicador al que tú oyes más no es este servidor ni ningún otro. El predicador al que tú más oyes es tu propia memoria. Entonces, fíjese la inmensa importancia que tiene la memoria. Esta partecita se sintetiza diciendo tu identidad es inseparable de tu memoria. Por eso todos instintivamente tenemos miedo. Yo creo que todos tenemos miedo de las enfermedades que afectan el cerebro y alteran la memoria. porque tú sabes que cuando la memoria se empiece a alterar ya tú no vas a ser tú. La memoria es inseparable de la identidad. En un tono más filosófico dice algún autor la memoria te preserva en el ser actual. si un día que Dios no permita uno ha tenido un accidente cerebrovascular la memoria ha quedado totalmente trastornada y uno se despierta o qué sensación tan terrible tiene que ser esa. Ni sé quién soy ni lo que tengo que hacer ni a quién pedir ayuda ni qué necesito. He perdido mi identidad porque he perdido mi memoria. Por eso le estamos dedicando este capítulo especial a la memoria porque es que tiene demasiada importancia. Pasamos al segundo punto son cuatro. La memoria se construye y se reconstruye. Este dato de la reconstrucción de la memoria es relativamente reciente en la investigación científica. Entonces aquí ponemos la memoria se construye y se reconstruye. Que la parte más interesante está en ese re. La memoria se construye y se reconstruye. Es decir la memoria no es algo pasivo y muerto. hay personas que se imaginan que la memoria se parece a las memorias que tienen estos aparatos o las tarjetas esas de memoria que uno utiliza para las cámaras. No. La memoria humana no es así. La memoria humana no funciona así. La memoria no es una especie de bodega. Algunas cosas uno las guarda con fidelidad y sin alteración. Si le pregunto a usted por ejemplo algo natural la fecha de su nacimiento el nombre de sus padres esos datos no van a cambiar pues salvo alguna tragedia Dios no permita esos datos no van a cambiar usted los recuerda y no los cambia. Ese tipo de memoria se parece a la memoria la tarjeta que tiene esa cámara pero la mayor parte de nuestros recuerdos no son así. La memoria no es un archivo muerto. Está demostrado que cada vez que recordamos reescribimos el archivo. Esto es impresionante. Reescribimos el archivo. En la Biblia por ejemplo aparece tres veces la conversión de San Pablo las tres veces aparecen en el libro de los hechos de los apóstoles y si usted mira los tres relatos no coinciden completamente por ejemplo en uno de los relatos se dice que la voz la oía solo Pablo y en otro de los relatos se dice que la gente oía la voz pero no veía el resplandor ese. Cada vez que cuentas algo que recuerdas lo reescribes. ¡Qué impresionante! O sea que la memoria es una realidad viva lo cual tiene de terrible pero también tiene de bello porque quiere decir que uno puede reescribir sin mentir ¿no? Pero uno puede reescribir las memorias ahí es donde aparece la parte que más nos interesa si la memoria se puede reconstruir entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que usted no es esclavo de su pasado si la memoria se puede reconstruir no le estoy diciendo que usted mienta ¿cómo se hace una reconstrucción sana de la memoria? Encontrando un nuevo sentido a lo que sucedió cuando usted encuentra un nuevo sentido de lo que pasó entonces entonces usted reconstruye la memoria de un modo positivo es decir que el ejercicio de otra potencia del alma que es la inteligencia puede ayudar a reescribir la memoria es algo absolutamente precioso observe esto la memoria humana es sobre todo emocional otro dato para sus apuntes la memoria humana es sobre todo emocional hay personas que tienen una gran memoria para los datos como lo que dije de la fecha de nacimiento hay gente que recuerda muchos números hay gente que recuerda nombres hay un padre de mi comunidad que recuerda la lista de clase de cuando estaba en bachillerato o sea esos nombres típicos pues que empiezan con Acosta y luego Berrío y luego Contreras y bueno ahí van pues se acuerda toda esa lista yo no tengo esa clase de memoria pero hay una memoria que compartimos todos los seres humanos hay gente que recuerda rostros hay gente que recuerda nombres hay gente que recuerda poesía nuestro padre Pachito Pardo a sus 89 años a veces recita sonetos completos se acuerda eso es admirable esos son como tipos de memoria que unos tienen más que otros pero hay una memoria que es bastante universal prácticamente universal y es la memoria de las emociones es decir como me sentí como me sentí se puede demostrar la potencia de la memoria emocional cuando le hablan a uno de personas que uno no ha visto hace mucho tiempo pero que tuvieron algún lugar en la vida de uno por ejemplo yo me puedo acordar de yo de las profesoras de segundo de primaria me alcanzo a acordar de una de los profesores de tercero de primaria me acuerdo de uno uno de ellos vive todavía el padre mora fue profesor mío cuando yo estaba en tercero de primaria para que usted vea eso demuestra la edad del padre mora gracias entonces entonces pero si usted me dice que recuerda usted que le haya dicho por ejemplo había una profesora que se llamaba esperanza que era hermana del padre Norberto Rangel esperanza Rangel muchos quisimos mucho esperanza pero si usted me pregunta a mí dígame una frase que le haya dicho esperanza Rangel en esa época yo no me acuerdo nada pero uno tiene un recuerdo bonito de la persona porque uno recuerda fundamentalmente que emociones la memoria humana es sobre todo memoria de emociones este es un dato muy interesante muy interesante la memoria emocional puede estar más desarrollada en unas personas que en otras y eso tiene de positivo y de negativo cuando una persona depende demasiado de su memoria emocional le cuesta por ejemplo muchísimo trabajo perdonar porque nada más acordarse de lo que me hicieron lo que me hicieron fue terrible lo que me hicieron y claro al decirlo la emoción revive y se reconstruye otra vez y la persona no logra salir de eso entonces le van a administrar los santos óleos quiere decir unas últimas palabras me la hicieron que es un modo muy triste de morir hombre ese es el momento para acordarse de jesús de su misericordia de la virgen maría la que todos los días le decimos ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte cuando llegue la hora de la muerte ya deje de estar pensando en esas platas y estar pensando en que me la hicieron no ya es el momento de pensar en jesús jesús y sólo jesús entonces la memoria humana es sobre todo memoria de emociones memoria de emociones y esto puede convertirse en un obstáculo muy grande muy grande sobre todo porque hay un problema que tiene el corazón humano y es que lo negativo se graba más profundamente que lo positivo esa es una cosa muy fea y eso se demuestra fácilmente usted tiene por ejemplo una buena amiga cien veces esa amiga ha estado para usted la ha apoyado la ha escuchado una vez le falló su amiga usted no se le olvida esa vez podría enumerar las cien veces en que ella ha estado para usted y la ha apoyado no puede recordar la vez que le falló si ese es un problema que tiene el corazón humano que nosotros tenemos una memoria fundamentalmente emocional y asimétrica esto es muy grave las impresiones dominantes que tenemos llegan a cambiar el color y aún los hechos que supuestamente recordamos este es otro dato que nos habla de cómo la memoria se reconstruye es lo que dije ahorita de la amiga suya después de que esa persona le decepcionó ya usted no puede pensar en ella del mismo modo así cien veces la haya apoyado pero una vez que le falló es difícil para unas personas más que otras es muy difícil es como algo imposible casi de vencer para algunas personas por lo que estamos diciendo de que la memoria es sobre todo emocional y se construye y se reconstruye en términos de emociones agreguemos un tercer punto porque luego vamos a hablar de algunos remedios que nos pueden ayudar no nos vamos a quedar solo con diagnósticos hay que hablar de remedios entonces el tercer punto que mencionamos es que la memoria no es desinteresada no no es desinteresada que queremos decir con esto cuando nosotros hablamos de la memoria que tiene una grabadora o que tiene una cámara la cámara registra simplemente lo que ha sucedido podríamos decir que la cámara registra los hechos el ser humano tiene una memoria interesada es decir nosotros hacemos una selección de lo que guardamos eso tiene que ver con lo que hemos dicho aquí con este aspecto emocional el aspecto emocional de la memoria vamos a mejorar aquí este dibujito que quede bonito para que a ustedes les quede un buen recuerdo ¿qué queremos decir entonces con que la memoria no es desinteresada mire mire usted por ejemplo el caso de una pareja parejita de novios muy bien se quieren mucho se aman intensamente se escriben cosas bonitas la relación se empieza a deteriorar lamentablemente hubo problemas interferencias la familia o apareció otra persona la relación se va deteriorando señora sí señor la relación se deteriora llega un momento en el que rompieron parecía el noviazgo en un momento dado parecía el noviazgo más bello de la tierra pero acabaron rompieron qué pesar qué tristeza cuando termina ese noviazgo entonces entonces vamos a hablar con los fragmentos o sea él y ella entonces vamos a hablar con los fragmentos a ver caballero qué recuerdo le queda a usted de aquella novia de su ex como dicen ese ejemplo es muy interesante cuando una persona sale de una experiencia negativa se esfuerza en recordar lo negativo para justificarse exactamente lo mismo que pasa en las comunidades ¿se han dado cuenta usted como todas las personas que salen de una comunidad salen hablando pestes? habrá una que otra excepción pero la inmensa mayoría de los muchachos que se retiran del seminario o que se retiran de una comunidad o las chicas que salen de una comunidad salen hablando barbaridades entonces cuando yo le pregunto a ese muchacho por su ex él lo que tiene que decir todo es negativo no es una mujer problemática y terrible y exigente y superficial yo tiene todos los defectos y uno para sus adentros se pregunta entonces ¿cómo hizo para enamorarse? cuando estaba enamorado ¿qué? entonces fíjese la memoria no es desinteresada la memoria está al servicio de tu actual proyecto de vida ay esa frase es como para escribirla escriba la que le conviene después se acaba el retiro y entonces usted dice yo que no escribí mire la memoria está al servicio de tu actual proyecto de vida entonces uno recuerda selectivamente de acuerdo con lo que uno quiere ser por eso la memoria tiene una relación tan compleja porque tú haces tus memorias pero tus memorias te hacen a ti ¿qué tal eso? tus memorias te hacen a ti eso fue lo que dijimos en la parte de la importancia tus memorias te hacen a ti porque son las que preservan tu identidad pero tú también haces tus memorias o sea que hay personas que conscientemente se esfuerzan en recordar solo lo positivo o solo lo negativo le voy a dar un ejemplo de cuando uno trata de recordar solo lo positivo es el caso con la gran mayoría de los difuntos muere por eso dice el refrán ¿no? no hay muerto malo uno hace un esfuerzo por acordarse de todo lo bueno de la persona si tenía su temperamento fuerte pero pero era un hombre de convicciones y sacó adelante muchas cosas en vida no hablaba así entonces la memoria no es desinteresada uno va cambiando las memorias de acuerdo con su actual proyecto de vida eso nos da esperanza esa parte nos da esperanza tenemos la tendencia a modificar nuestros recuerdos según el modelo de persona que ahora queremos ser me acuerdo el caso fue la primera vez que observé esto me acuerdo el caso de una chica que era catequista en Chiquinquirá allá la conocí una de estas muchachas muy activas estaba en la catequesis en el coro ayudaba servía pero la vida de ella lamentablemente después le perdí la ruta la vida de ella tomó una serie de rutas muy complicadas como le gustaba mucho el arte empezó a meterse en un mundo más bien bohemio traguito trasnocho tal cual droga mucho agnóstico mucho ateo por ahí de vez en cuando un satánico un mundo oscuro se fue metiendo en un mundo oscuro me pongo a conversar con ella una de las últimas conversaciones que tuvimos prácticamente no recordaba nada ni de su catequesis ni de su servicio ni de las canciones de la iglesia ni nada la memoria está al servicio de tu proyecto de vida y eso nos da mucha esperanza ¿por qué? porque tú puedes ayudarte con la inteligencia y la voluntad a rescatar la memoria esas potencias se ayudan unas a otras ¿cómo? imagínate que tú te enamoras del proyecto con la edad que tienes con las circunstancias que tienes te enamoras del proyecto maravilloso de ser de Cristo de la verdadera santidad en Cristo imagínate que te llenas realmente de ese amor si ese es tu proyecto de vida poco a poco la memoria empieza a depurarse empieza a limpiarse el propósito firme el propósito consciente el propósito ardiente fervoroso de buscar a Dios refluye sobre el pasado ayudándote a recordar lo que habías olvidado y ayudándote a liberarte de lo que te oprimía entonces entremos en nuestra última parte actitudes fundamentales para limpiar nuestra memoria ya vemos cuál es el estilo general el estilo general es un acto de la inteligencia por el que tú comprendes que no quieres ser esclava no quiero ser esclava de mi pasado ese es un acto de inteligencia yo no tengo por qué ser esclava de mi pasado y luego un acto de voluntad quiero con toda mi alma ser de Jesucristo quiero con toda mi alma vivir el tiempo que me quede para mi Señor esa resolución es el principio de la sanación de la memoria entonces hablemos un poco más de esto limpiar la memoria la actitud general es comprender inteligencia comprender yo no tengo por qué ser esclava eso es muy importante muy importante yo no tengo por qué ser esclava yo nací para las tres cosas que decíamos en la charla pasada nací para ser libre nací para ser feliz nací para ser fecunda yo no tengo por qué ser esclava de mi pasado esa comprensión cuanto más profunda y firme sea mejor y luego la otra convicción cuál es la otra convicción deseo ser de cristo conscientemente quiero ser de mi señor quiero ser de cristo quiero entregarle lo que me quede de vida mucho o poco sólo lo sabe quiero entregárselo ahí empieza el proceso de limpieza de la memoria esa es la raíz esa es la raíz y ahora damos unos breves consejos y con eso terminamos consejos para limpiar la memoria uno son cuatro primero haga entrega frecuente de su pasado entrega frecuente y consciente señor te entrego todo mi pasado te entrego mi familia te entrego mi infancia te entrego mi juventud te entrego los años que pasé en tal parte te entrego el tiempo que viví amistad con tal persona te entrego esa actitud general de entrega hace un bien inmenso un bien inmenso hay que decirlo con frecuencia la actitud de entrega segundo conciencia de nuestra condición de pecadores delante de Cristo ¿por qué eso es tan importante? porque acuérdese que una parte del esfuerzo de la memoria es tratar de justificarlo a usted lo que decíamos de la chica que se retira de la congregación y que no habla sino de efectos no eso allá no eso fue terrible una cosa pero tremenda eso no es una cosa mejor dicho ni hablemos entonces como la memoria tiene la tendencia de auto justificarlo a uno uno tiene que sanar la memoria recordando yo si soy pecador pero para que ese recuerdo no me lleve a desesperación es un recuerdo que hay que tener ante Cristo dice la doctora de Siena que a esas profundidades del conocimiento de uno mismo no se debe descender solo sino siempre con Cristo siempre con Cristo entonces voy a descender con Cristo a la profundidad de mi ser a descender con Cristo a mi por lo menos la imagen que a mi más me llega que la tomo del evangelio por supuesto es la de la persona leprosa yo me presento ante mi Señor ese pasaje a mi me conmueve si quieres puedes limpiarme ¿por qué es tan hermoso ese pasaje? porque me recuerda que soy pecador para que yo no me autojustifique pero me recuerda que tengo un redentor para que yo no me deprima ese pasaje para mi ha sido fundamental en la vida y al mismo tiempo hace que uno tenga una actitud un poquito más misericordiosa con el prójimo acuérdese su prójimo está sufriendo y está cargando y está llevando cosas que usted mismo no sabe entonces primer remedio la entrega frecuente segundo remedio reconocer la condición de pecador el estilo mío es el del leproso pero cada persona tiene que encontrar su imagen lo importante es que en la imagen que usted tenga en esa imagen tiene que estar Jesús Jesús no vaya a hacer esto usted sola porque uno solo o se deprime o se desespera o entra en sí mismo tercero tercero utilizo el verbo el verbo que le gustaba a mi maestra de Siena hay que sazonar ese verbo utiliza ella hay que sazonar todo recuerdo con la sabiduría la providencia y la compasión de Dios todo recuerdo esto vale especialmente para los tiempos complicados que a veces ha vivido uno en tu providencia en tu sabiduría en tu compasión tú me has llevado Moisés quería que el pueblo tuviera ese recuerdo cuando les dijo el Señor tu Dios te ha llevado por el camino como un padre lleva a su hijo entonces el recuerdo de la providencia de Dios la providencia de Dios Dios ha sido providente observe usted por allá a la altura el salmo 104 105 estos salmos que hacen el recorrido por la historia de Israel o hay otro más fácil de recordar el 136 que en la liturgia de las horas es el 135 ese que dice porque es eterno su amor porque es eterno su amor porque es eterno su amor es esto 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 que estamos diciendo es recordar tu vida pero metiendo en todo mejor dicho reconociendo en todo porque no es que uno lo meta reconociendo en todo la providencia de Dios imagínese que usted escribiera ese salmo ese puede ser un ejercicio bonito escriba ese salmo aplicado a su vida entré al jardín de los tres ositos porque es eterno su amor de ahí me pasaron donde las nazarenas porque es eterno su amor después dice la primera comunión porque es eterno su amor me echaron por mala persona porque es eterno su amor eso también me sirvió que me echaran murió la directora son tremendas estas nazarenas entonces hay que rezar el salmo pero aplíquelo a su vida hasta que usted vaya viendo la mano de Dios en todo en todo decía san agustín como san pablo escribió esa frase de que todo concurre cierto romanos 8 todo concurre para bien de los que Dios ama san agustín puso en el borde de su biblia incluso los pecados incluso los pecados mis pecados no son cosa de la que yo me enorgullezca pero Dios es tan bueno y tan sabio que hasta los pecados los utiliza para conducirlo a uno porque es eterno su amor eso limpia la memoria eso sana la memoria con que usted hiciera ese ejercicio unos buenos ratos eso puede ser por ejemplo en una hora santa en semana santa siempre se hace una hora santa hay una hora santa que siempre se hace con el santísimo no imagínese usted esa hora santa vivirla así porque es eterno su amor de manera que usted sienta como todos esos torrentes de agua que nos rodean que usted sienta que le lava que el señor lava esa memoria última recomendación hemos terminado cuando le llegue un recuerdo que usted no sepa cómo manejar haga una oración no deje que pase un recuerdo amargo sin una oración como ya hemos comentado en muchas otras predicaciones cuál es la oración recomendada sobre todo cuando usted se acuerda de esa directora que la echó del colegio cuál es la oración recomendada señor cumple en ella tu voluntad señor cumple tu voluntad en y diga el nombre de la persona esa oración la recomiendo yo prácticamente en todos los retiros porque es muy sanadora porque es muy sanadora porque le hace a uno mucho bien porque le trae mucha paz a la memoria yo he tenido que practicar esa oración no estoy hablando por hablar estoy hablando de lo que me ha servido de lo que yo he visto que ha cambiado mi vida entonces usted se acuerda de una persona una persona que le hizo mal que le falló que traicionó que llevó historias una persona que se aprovechó de su ingenuidad lo que sea cuando usted se acuerde de una persona así no pase por encima de ese recuerdo tampoco se dedique a simplemente abrazar ese recuerdo usted es como abrazar una víbora venga a ver consentimos mimemos aquí a la víbora dejes de estar mimando víboras lo que ha de hacer es orar usted se acuerda de esa persona entonces usted hace una oración señor cumple tu voluntad en y dice el nombre yo siempre recomiendo que digan el nombre que no digan solamente cumple tu voluntad en ella por ejemplo o en él no diga el nombre ¿por qué? porque cuando usted dice el nombre usted está reescribiendo el recuerdo usted está yendo directamente al archivo porque ese archivo tiene un nombre ese archivo tiene un nombre el nombre de la persona que le hirió usted cuando usted dice el nombre usted está abriendo el archivo y lo está limpiando o sea que esto tiene remedio esto tiene remedio la persona más sana en ese sentido de la memoria siempre la virgen a mí me conmovió hasta las lágrimas descubrir que entre la cruz y pentecostés pasaron siete ocho semanas ponle ocho semanas menos de ese tiempo pero ponle ocho por qué lo destaco porque María que vio como los discípulos abandonaban a su hijo en la cruz luego oró junto con ellos y pidió para ellos el don del espíritu santo oiga eso es un corazón muy sano eso es un corazón muy compasivo hay que tener una profunda confianza en el corazón inmaculado de la virgen que corazón tan lleno de dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo hombre imbécil ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén.